El eslogan que tienen es que el azúcar es dulce, pero el trabajo es amargo. Sugarcane en Latinoamérica es often being produced under harsh circumstances for the workers. En Bolivia no, solamente hay que cuidar su riqueza del empresario, no hay nada que ver para el trabajador. Para mejorar estas condiciones y para promover una producción de sugarcane sostenible, el estándar de Bonsucro ha sido creado. Tenemos siete u ocho tópicos diferentes. Uno tiene que ver con mujer y trabajo, libertad de asociación sindical, eliminación del trabajo infantil, eliminación del trabajo forzoso, lo referido al acoso laboral, indicadores referidos a jornadas de trabajo e indicadores referidos a salario. Bonsucro es una asociación civil que se dedica a mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas en el sector azucarero mundial. El objetivo es justamente generar un instrumento para el sector azucarero que permita mejorar las prácticas y que contribuya a la sustentabilidad en términos económicos, sociales y ambientales. Bonsucro nos obliga a esto y nos motiva a seguir avanzando y a seguir con un proceso de mejora continua que al final es sumamente beneficioso para nosotros como productores de azúcar, para los productores de caña y para la sociedad en general. A partir de tres años atrás, la empresa nos ha apoyado en lo que es el boli de hidratante, nos da un 10 litros diario para cinco compañeros que caminamos. Esa es una parte que la empresa nos apoya. Así no, el trabajador se hidrata y prevenimos enfermedades como la creatinina. Ahorita trabajamos ocho horas. Con la ley de Bonsucro, ahora se preocupa más la empresa, puede que descansemos más y trabajemos menos. Y casi es el mismo salario. Though Bonsucro is a good initiative, the standard needs to be continuously updated and monitored. Creemos que Bonsucro está en muy buen camino. Tenemos fe en el mecanismo, pero el mecanismo debería ser más inclusivo. Entonces en este momento no hay inclusión de los trabajadores. Por supuesto, nosotros nos afiliamos justo para este fin. To provide input on the revision of the Bonsucro standard, CNV International organized a multi-stakeholder meeting in Nicaragua. Companies, workers and experts from Latin America, the US, Great Britain and the Netherlands joined here to work towards clearer and more auditable conditions. Nuestro rol es más que todo facilitando el debate entre diversos stakeholders en este terreno. O sea, empresas, trabajadores y sus representantes, ONGs, el mundo académico. Amongst the topics that were discussed during the meeting were the need to formulate an integrated indicator on social dialogue, including issues like collective agreements, conflict resolution mechanisms, number of consultations realized amongst workers and presence of active trade unions. Compliance to the Bonsucro standard of providers to the sugar mills, include indicators on sexual harassment on the work floor, starting with the establishment of a baseline. Develop preventive indicators on issues of occupational health and safety. Work towards a gradual introduction of the concept of living wage. The next steps for us would be to take what we learned over the last couple of days here, bring them to the rest of the working group so that we can have a robust conversation and then make sure that we are taking into account all of the different point of views to make a standard that is acceptable to the mills and appropriate in terms of the protection of the workers.